¡Gracias! 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 Fue Díaz rechazando también Queiroz La ganó ahora bien independiente Sornosa con Díaz Con Sornosa que la va a buscar al piso Fue Bazana Después del portero Vanguera El Banco Martínez Long delivery Licha La tiene otra vez Bolsico va a dar la vuelta Bolsico no lo deja salir Facundo Queiroz Perota por un costado Otra vez a Isaac lateral Mientras le duele Quiere decir Ser uno de los mejores jugadores de la liga ¡Uy! Atención Rivas a correr Rivas Firme Primero 28 minutos El balón para Pinto Branda Logra recuperar por acá Colito Y ahí los cambiaron Para Ricardo Phillips Ricardo Phillips Uno de aquí Va a pedir entonces el equipo Lo anticiparon Perdió el balón El jugador Charles Berry La pelota viene ahora para Hoyos Buen despeje Y por ahí fue el llamado a atención El profesor Y le digo Eso viene desde partidos atrás No se trata de solamente entrenamientos Es que eso te iba a decir Previsa las últimas alineaciones Los laterales que mencionaron Le costó acomodarse en las líneas Pero ya Encontró la forma El equipo Y así es que se va a pedir Y como dice Para el aplauso Se viene ángulo Se viene independiente La pelota que va a la carga Y está John Elchávez No pudo habilitarlo La Gioia Yo vi en el rebote La Gana Lo último del partido Señoras y señores En el fondo Bazana La pelota frontal Y larga para Yossi La baja para Vénez Hinchas del Delfín Hinchas del Emelec Que van saliendo Como se debe vivir La fiesta futbolística Así debe ser En parcería Aquí Mosquera Jordana que reparte Pelota para que corre Estacio En abarcación Bazana El balón que va hacia delante El número 9 Le entra allá Y a Carlos Blanco Y el número 2 Nico Bazana Y Liga tiene 7 Si no me equivoco también Liga de Quito Está con 7 unidades Es decir Si Liga le gana a Aucas Tendríamos 4 equipos En pantalla Buenísimo Esto se pone Buenísimo Acá Se dice que en temas De colores y sabores Todos tenemos Criterios distintos Pero lo que cita Si con el tema Del marketing Obvio Hay que darle vuelta A todas las alimentarias Tremendo nivel En el que se encuentra El 10 de Independiente Pelotes de Fernández Cambio de frente Para Bazana Junior Sornosa Producción Cristian Martínez Borja By the way Ok Just think about that They can go In a 4-3-3 They can go 4-4-2 Después Farabelli Arranca y se va Independiente Por la primera Junior Sornosa Que apunta La toca para Díaz Va al piso Que no hubo nada Dijo el árbitro En el rebote En el rebote La gana Ortiz Lo vuelve a habilitar En posición de ataque A Chávez Otro centro Se cruza Nuevamente Y Bazana Para sacarla Encontrando mejores espacios Por dentro Y Delfinke Otra vez Vuelve a perder La pelota En la búsqueda De su doble nueve El balón Qué lindos recuerdos Debo que me haya De un poco al plano Another chance El gol de Mero El único Muy amable Mero está a su largo De Don Tenera Gabriel Márquez Y el 15 Kevin Zambonino Ingresó el 18 Matías Ollola Y Sneijder Cabeza Viene para gol Va a disparar Al Marco Remató Y la salvó La salvó Y iba Empurecido Hernández A ver si llega Hernández Si esto es amarilla Si la deja El árbitro Seguir Si pinta Corner Dio la ley De la ventaja Si señor O saque de arco Hernández Se ríe Irónicamente